La tribu donde utilizan terroríficas máscaras y cubren su cuerpo para parecer espíritus y demonios. Todo eso con el único fin de vencer a sus enemigos. ¿Pero qué más ocultan los misteriosos hombres de barro? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novello. La tribu Azaro, los hombres de barro. Los Azaro, también conocidos como los hombres de barro, son una tribu que habita en el valle de Wagi, que se encuentra entre las montañas de Papúa, Nueva Guinea, y se destacan sobre otras tribus. Por la utilización de máscaras terroríficas y sus cuerpos cubiertos de barro. ¿Pero por qué utilizan este atuendo? Según cuenta la leyenda, en la década de 1940 la tribu de los Azaro era atacada por los guerreros de un clan que vivía a 20 kilómetros de distancia, los cuales le robaban el ganado y hasta a sus mujeres. Los Azaro estaban cansados de los constantes ataques del clan vecino, pero no tenían idea de cómo detenerlos. Hasta que una noche, uno de los ancianos de la tribu tuvo un sueño, en el cual según vio la imagen de espíritus grises y espeluznantes. Así fue como se les ocurrió esa misma noche, cubrir el cuerpo de sus guerreros de barro y ponerse unas máscaras de aspecto endemoniado. El plan era infundir terror en sus enemigos. De esta forma, los Azaro atacaron a sus enemigos durante el amanecer, utilizando sus enormes máscaras, sus cuerpos cubiertos de barro, y junto a una gran humareda, sorprendieron a sus rivales, los cuales huyeron aterrados a la selva. A partir de ese momento, a los Azaro se les conoció como la tribu de los hombres de barro, y todos los años celebran ese suceso. Cada año, los miembros de la tribu Azaro llevan orgullosos sus terroríficas máscaras, que están hechas de arcilla y dientes de cerdos. Tienen la boca y orejas grandes para simular ser un demonio, con el fin de generar terror psicológico en sus enemigos. Luego cubren el cuerpo completo de barro, se colocan ramas en la cintura y cañas de bambú en las manos, para simular tener garras. Y para intimidar más, suelen llevar arcos y flechas o armas rudimentarias. Y si esto no fuera poco, para causar terror, se cree que muchos de los integrantes de la tribu son descendientes de los últimos humanos, que practicaban canibalismo en la zona. Entre las tribus de Papua Nueva Guinea, es común que las diferencias se resuelvan sin intervención de la policía o alguna autoridad. En la mayoría de los casos se solucionan mediante acuerdos, pero hay casos en que se producen terribles enfrentamientos con arcos, flechas, lanzas, escudos y machetes. En la actualidad, algunas tribus ya suelen usar armas de fuego para prevenir estos enfrentamientos. Cada año se realiza el Festival Cultural de Papua Nueva Guinea, conocido con el nombre de Goroka. Su objetivo es que las distintas tribus se conozcan y estrechar los lazos de unión entre los pueblos. En el festival, cada tribu danza y canta al ritmo de la música. Los azaros danzan golpeando sus lanzas en el suelo y portando sus terroríficas máscaras. Y aunque los hombres de barro son conocidos por su agresividad y aterradores atuendos, también son grandes agricultores, cultivan café, plátanos, camotes, cacahuates, entre muchísimos otros productos. Se desconocen muchas cosas sobre este tipo de tribus, ya que en la región de las tierras altas de Papua Nueva Guinea aún existen algunas tribus escondidas. Y además, es muy difícil acceder a ellas. La única forma de llegar es con un guía que sea aceptado por la tribu local y que además conozca la zona. De hecho, se cree que en Papua Nueva Guinea se encuentran muchos clanes distintos y algunos de ellos aún no han sido contactados. Y otros ni siquiera quieren ser contactados. Bastante loco, ¿no? Sin duda alguna, los azaros es una tribu bastante interesante. Y esa es una de tantas tribus que existen. Ya hablamos de muchas, pero todavía nos faltan bastantes. Conocer estas culturas resulta bastante increíble, ¿no crees? Oigan, subimos videos todos los lunes, miércoles y viernes aquí en Velo. En TikTok también estamos presentes. Somos nuevos, estamos como VeloLatam con M al final. Búsquenos, coméntenos si vienen de Facebook y nosotros les respondemos. También ya regresamos a YouTube. Lo abandonamos un tiempo, pero ahora regresamos para darle con más. Y obviamente, sin perder el contenido que tenemos aquí en Facebook. Mi nombre es Daniel Novello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!